que tal amigos bueno aqui ya puse la correa de la scooter uno jala esto con ambas manos y mete la correa ya lo que mas pueda y luego la acomoda aqui voy a bajar esto aqui para que lo vean la acomoda en el buje que hay en el cigüeñal ahi esta entonces se mete esto que es el ventilador se pone la tuerquita con la mano antes de ir a apretarla con cualquier otra cosa se asegura lo que mas se pueda ya la el ventilador listo hay que verificar que este metido en la estría que la estría del ventilador encaje con la estría del cigüeñal y aqui es donde mas de uno la embarra que llegan a a meterle aqui pistola durisimo pistola de impacto o ya de impacto o apretar esto como si no hubiera mañana no señor solamente un par de pistola eso es suficiente si uno lo va a usar con pistola si tienen el rache o el torquimetro y quieren hacerlo con torquimetro pues mejor yo lo hago a pulso con la pistola entonces ya esta al tope y ya con eso es suficiente no hay que tampoco hacerle ahi a reventar la la rosca del cigüeñal no con eso es suficiente listo esto ya esta apretado esto esta aqui bien ya esta tuerca esta apretada pero esta correa vea como esta esta correa ahi como se hace ahora para que esto se tensione simplemente hay que darle arranque a la moto entonces voy a grabar aqui mientras le doy arranque si se ve bueno es un poquito complicado porque esperando la moto con las horas pero ya esta vea ella se tensiona solita listo hay que hacerle nada mas ya hay que hacerle nada mas ella ya queda tensiona tensiona listo es facil saludos